buscando en los archivos de Radio Tigre esta mañana nos encontramos con con una poesía la cual leímos rápidamente y pensamos que si valdría la pena que la emitiéramos a través de estos canales desde Sur Carolina para todos los amigos si es que tenemos algunos amigos en la internet porque sabemos que por el tipo de pláticas o de mensajes que llevamos no somos muy apreciados por los conservacionistas del pensamiento que no quieren saber nada más que gozar la farándula de la vida pero como ya dijimos alargamos el momento en que podamos vivir en otros planos una vida en sociedades mejores aunque no lo crean esto es la verdad absoluta de la vida caminar, caminar en busca de nuevos planos de nuevas vivencias y al recorrerla vamos aprendiendo a calibrar cada cosa de la vida en su forma correcta muy bien vamos a dar principio entonces a esto es una poesía en realidad que escribió Facundo como les dije y tiene un encabezado que dice y seguía Facundo necio tratando de aclarar un punto que en verdad fue aclarado pero se preguntaba hay carne que lo entienda y enderece sus veredas y la respuesta es un rotundo no como ya les dijimos anteriormente seguiremos en muchos aspectos de la vida dando a Dios lo que es del César y al César lo que es de Dios sin embargo hemos hecho conciencia aunque desde allá en su rústica azotea Facundo siga arrancándose los últimos pelos que le quedan y seguirá hablando bueno al menos se siente gozoso de hacer algo de luz en el mundo aunque otros la mayoría sigan enlodando las verdades eternas tenemos al fondo una musiquita muy linda para menguar la rudeza de estas poesías como ya les dijimos la cual una de las cuales es esta que se llama Facundralias y dice así ¿qué somos por fuerza? parásitos de un mundo que se esfuerza por reciclar lo que en basura damos y después de comer ¿qué somos? usamos la fuerza que ha dado la naturaleza para nadar en el lodo cual marranos somos homos dijo una voz de aguardental licor semos los ángeles caídos dijo otro gozamos del placer entre bramidos lo que llamamos amor con gran eufemismo y solo es fuego que nació de los abismos que alguien me diga con honor de humano si amaría la carne furulenta donde asienta un paraíso el vil gusano trataría igual a la pobre cenicienta que a la princesa que en palacio mora en verdad no porque la carne adora la turgencia que chollo más después arrepentida llora cuando podrida la vio puede anotar alguien de conciencia clara porque se confunde el querer con el amor amar es dar y por si alguien lo dudara leer los pasos que el maestro dio curó a la flor de la carne aunque apestara y ya curada de ella préstase alejó la prueba es fácil muy clara y contundente hubo en el mundo un grupo de magdalas que a Jesús acudieron con su llanto él después de perdonarlas dulcemente reflejaba su espíritu las alas y se alejaba quedamente quien de vosotros en socorro viene de una mujer que ha caído y la socorre todos todos pero luego el favor en pecado se reviene el hombre zorro y reclama su tajada el dar y recibir es dicho eterno y este la araña donde caen moscas y las féminas que en amor creyeron ruedan por él a las fauces del infierno sólo hay un amor aunque es materia profundo y verdadero cuál es la tierra que un día acogerá la pésida miseria de tus pobres carnes y huecero y desde la tumba que te encierra quebrando las pesadas losas saldrán sonrientes las cabezas de las rosas en cuanto a tu espíritu recuerda no tiene tumba que su esencia muerda te lo anunció Jesús tierra a la tierra y el espíritu a la luz muy bien lo leímos a la antigüita echándonos saliva en un dedo porque Facundo cree que las cosas originales son mejores todo lo que ha inventado la sociedad es muy bueno muy cómodo pero a la vez son asuntos que vienen a ser como gusanos que van comiéndose la integridad espiritual del hombre no soy un evangelista no soy un profeta no soy nadie que pueda enseñarles a ustedes la forma de vivir pero si se las digo es porque dio en mi resultado cuando empecé a aplicar el H2O honestidad y obediencia es lo único que necesita el Padre Eterno para enviarnos aún más y más cosas felices las cuales no disfrutaremos como seres engañosos que somos el cambio he ahí una solución de Pacum que tengan ustedes muy buen día y perdonen al viejito de la azotea que nos manda estos bueno nos manda a leer y tenemos que hacerle caso porque si no perdemos la chama muy buenos días y muy buenas noches y muy felices años y que como decimos siempre la tierra le sea leve cerramos esta transmisión y nos iremos a buscar más al archivo de Pacum